Yo compararía la consagración al corazón de Jesús con la entrega que un chico y una chica hacen de sí mismos en el sacramento del matrimonio. Entrega total, con varias diferencias. Una, que es una entrega hasta que la muerte nos separe. En el caso de la consagración al corazón de Jesús es hasta que la muerte nos una en una vida eterna y feliz. Otra más importante es que la chica se consagra, se entrega al chico, a su persona, no a su tarea, a su profesión, a su oficio, a su misión. No por estar casada como cirujano, la chica puede operar. No, se entrega a su persona, no a su tarea. Sin embargo, nos dice el cocido Vaticano II que María se consagró a la persona y a la obra de su hija. Efectivamente, que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre en Jesús para redimir a la humanidad. María no solamente se consagra a la persona de Jesús, sino también a la obra de la redención. Por eso la llamamos por redentor. Y si nos invita a nosotros también consagrarnos a la persona y a la obra de Jesús, siendo también co-redentores, como María, juntamente con María, y juntamente también con Jesús. Redimir con Él. Una consagración total, absoluta a su persona y a su obra, es el hecho, la acción más grande que una persona, que un cristiano puede hacer en esta vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!